, 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 me mató con un tiro me mató con un puñete documento carajo documento mierda ya la gente no respeta bro acá voy a estacionar gente ya acá no parking donde mierda voy a estacionar entonces carajo esta su madre hermano no parking no parking donde mierda voy a estacionar entonces en la pista no parking no parking a ver pinche que empreste dinero para que hagas mafia con los lagartos como lo esta haciendo quinteca tambien ya un ratito a ver hola yugr como estas saludo mi rey mira ahi a ver mira ese pato que estas payasito payasito amigo hola que fue mi rey como estas papi te ha quitado bastante carros pero esta pedido es mi carrito mano me lo he comprado quieres dar un paseo vamos vamos como estas hermano espera 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 hame el atao quiero comprar un par de vendas pienso lagarto uy no es no es lagarto creo ah parece parece no el lagarto de para uy parece a mira Si es el lagarto cogido Oye, ¿qué pasó? ¿A mi carro? Vamos Ya estoy por llegar ya Ya, escúcheme, Carlos, tú me está afuera ya Para que nacieras en el cuarto ¿De verdad? Sí, ¿ya? Ya, capito, todo en orden Queda Que soy el nuevo jefe de la Gamer House ¡Carajo! Yo he decidido quiénes chuchos están acá ¡Hijo de perra! Oye, paresito, ¿quieres vivir en la Gamer House? Habla ¿Al toque? ¿Quieres vivir acá, mi gato, en la molina? ¿Quieres vivir acá? Ya, ya, habla Ya, mi rey, mañana, mañana, mañana Ya, mañana hablamos Ya Uy, ¿qué cabrón? Hola, señorita, señorita, ¿cómo está? Disculpe, habla bonita, hermano Respeta a la señorita, por favor, ¿qué te pasa? Estoy hablando con el carrito, con el carrito Señorita, sí Señorita, me dice, disculpe Lo que pasa es que quería saber si aquí se puede comprar ventas ¿Señor? Ventas, ventas ¿Ventas? ¿Qué es usted así? ¿Vendas, curitas? No sé, señorita Sí, sí puedes comprar ¿Y cuánto está, disculpe? Dos mil ¿Dos mil? Entonces, ya, ¿me podría dar cinco, por favor? Yo le puedo vender dos Mmm, ya, entonces, dame dos, por favor Serían cuatro mil Listo, eh ¿Cuál es tu... Eh, tu... Tu talla de tu... De tu tacos Ya ¿Cómo estás? A mí es imbécil, hermano, que está ahí Mira, está en catropea, vamos a matarlo No, está en catropea, ven, ven Vamos, vamos, vamos Vengo, ven Ah, me déjame el carro, me déjame el carro ¿Va bien el carro para hombres? ¿Pueden llevar a Raquel? ¡Carrera, carrera! ¡Pallecito, carrera! Ya, hoy, payasito, un toque ¿Me puedes pasear por ahí? Dame, dame unos cinco minutos, por favor, ya Va a pasear, va a pasear, ¿no? Ya, ya Chicos, un ratito, gente ¿Qué chucha fue, concha? ¡Madre! Ya vine, ya A ver, ¿qué me está que echando? ¿Qué fue, mi rey? ¿Hola? ¡Oh, mierda! Oh, hermano, sorry, hermano Estaba, puta, quedando unas cosas Porque sabes que ya soy novia de la jato, hermano Ay, ya, está bien, está bien Pásame un cuarto, pez Fácil, ¿ah? Oh, escúchame Nos han robado el carro Pero yo tengo GPS, hermano Vamos a buscarlo, pez, habla Nos han robado, hermano Sí, sí, nos han robado A ver, a ver Lo hemos convertido Pero le hemos visto un trece por este avión Está verdecito con el carro ¿Quién? Yo le he cambiado, pez Tu carro es un avión No tengo propiedad, dice, huevón Por eso, pez, le he cambiado Le he dicho el admin Cambiarlo ¿Qué hablas, mano? ¿Mi auto? ¡Oy, se fue! Escúchame ¡Oy, qué chucha hablas, mano! ¡Dónde está mi carro! Lo he vendido a la confesionaria ¡Cállate, mierda! ¿Este? ¿Qué? 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 Pero... ¡Oy, mi carro! No funcionaba el motor, pez Había muerto un caballo No sabes labio De los 200 caballos de fuerza que tenía Un carro último ¡Ah, chucha! ¡Qué raro, mano! Me sale que no tengo el carro Pero mira, tú tienes un avión Verdecito A ver, ¿dónde? ¿Es de acá, el helicóptero? Maneja, maneja No, 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 no A ver, ya, un toque Ya se me ha dejado, ya se me ha dejado Lo exploto en el gripo Yo sé manejar, mano Ah, avión, dice No estaba Ah, hasta acá Ah, hasta acá Prueba para que te comprobéis Tiene el guión de polos Si no lo vas a usar en stream Yo chultala ya Uy, ¿qué fue? Uy, ¿qué pasó, huevón? ¿Pero qué fue? O sea ¿Qué has hecho? Uy, no he hecho nada, huevón Toma, está toda la vida este huevón Ya vamos, ya, mira ¿Qué? Hola, uy, ¿tú? ¿Quién es tan solo? ¿Barrabás? ¡Oh! ¡Oh, qué aso, eh! ¡Mierda! ¡Vamos, febón! ¡Vamos al garaje, hermano! Botona, ¿es verdad que ahora harán contenido de Limpfans? ¡Claro, feb, me rey, full de 4, me rey, full sexo! ¡Ven, bajamos, vamos! Bueno, me gusta mi... la plata. A ver si se puede, ¿ves? Señor. ¡Vamos! Tiene que manejarse, se va, se va, se va. Cualquier cosa la culpa es de Sansón. ¡Vamos, ¿ves? ¡Vamos, no me va a llevar a Sansón! ¿Qué fue, hermano? ¿Todo bien? ¡Qué pasa, mano! ¡Oye! ¿Qué tienes? Concha de tu madre, anda para allá, concha de tu madre, ¿ah? Ya, concha de tu madre, está, 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 está... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver... Concha de tu madre... Concha de tu madre, córreloj! ¡Mongol de mierda! ¡Mamá! Por acá va a estar, por acá va a estar, por acá va a estar, por acá va a estar. Por acá va a estar, ven. Beba, ayer me masturbe con tu foto a la firme Quiero meterte mi gampi en tu culazo Malcorrelón de mierda, ¿dónde estás? Correlón de mierda Correlón, hijo de perra, mano ¿Qué haces, mano? No puedes hacer eso, tío ¿Qué haces? Dios santo, bro Te voy a matar, mierda Déjalo, déjalo Ven, ven Carga el lagarto, carga el lagarto No, me vas, pechicho Dios santo, bro ¿Qué estás haciendo, mano? Está mal Sube, ¿por qué te ríes, mano? Sube Un gol Un gol, dice Está agarado Vamos a buscar, vamos a buscar Hay que buscar a los hueones que están tirados por ahí nomás, hermano Claro Ya, ya Bájate, bájate Ya, arriba la mando, concha de tu madre, ¿ah? Arriba la mando, hijo de perra Apúrate Plata o plomo Coge Apura Apura, concha de tu madre ¿Qué haces hoy? Oda tu plata, concha de tu madre, piso, toque Oda tu plata Sapo de mierda Hay que disparar por sapo, ese concha de tu madre Apura, apura Da tu plata, concha de tu madre Ah, oye ¿Por qué me mató con un tiro? Concha de tu madre, ¿qué te hace? Me mató con un puñete What the fuck ¿Cómo me mató con un puñete, huevón? ¿Cómo mierda me va a matar con un puñete, mano? ¿Cómo chucha me va a matar con un puñete, huevón? What the fuck Llama al médico, llama al médico ¿Por qué no me carga? ¿Cuál médico? Esto es un imbécil, huevón Es Juan Puchman, pues, cachudo, que no sabías Oye, mira, mano Woku, huevón What the fuck Goja, Goku Concha de tu madre Uy, mi rey, gracias ¿Cómo decía el peluche? ¿Cómo era el peluche? ¿Cómo era el peluche? ¿Qué es ahí, huevón? ¿Qué? Odio que Quinteka Porque no quiere pagar ¿Qué ha pasado, huevón? Un toque, chicos Voy a escuchar Voy a escuchar este audio Un toque Quiero escuchar este audio Un ratito Quiero escuchar este audio